Muy buenas tardes a todos chicos, nos encontramos ya en pleno verano y vamos a seguir emitiendo el programa durante todos estos meses de calor. Hoy abrimos el programa con una revelación de la música juvenil de estos últimos años. Ella se llama Cris y ha ocupado un lugar que hasta ahora se encontraba vacante, es decir, el de gran figura femenina. Hoy nos va a cantar un tema titulado, sola estoy mucho mejor. Un fuerte aplauso para Cris. Me siento fuerte, me encuentro tan bien, he descubierto que no está tan mal, me distendí. Salgo en la noche, me voy a bailar, no te imaginas lo bien que me va a sentir en ti. La vida sigue, el mundo gira y yo, eres muy viento que es mucho mejor vivir sin ti. Oigo la radio hasta que sale el sol y últimamente nadie preguntó, ¿qué fue de ti? Todos se mueven, nada se para y no parará. La música vuelve a sonar, la vida tiene otro color y el día que no tengo plan, me quedo en casa hecha la luz. Yo mirando la televisión, solo estoy mucho mejor. De vez en cuando tengo un día gris, y aunque me cueste tengo que admitir que pienso en ti. Y no te creas que guardo rencor, incluso a veces sé que estoy peor. Así sin ti, todos se mueven, nada se para y no parará. La música vuelve a sonar, la vida tiene otro color y el día que no tengo plan, me quedo en casa hecha la luz. Yo mirando la televisión, solo estoy mucho mejor. Yo mirando la visión, solo estoy mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!